Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de qué Macbooker comprar en Amazon de 2020 Te dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Top 1 Nuevo Apple Macbooker De 13 pulgadas Intel Core i5 De 4 núcleos a 1,1 GHz de décima generación 8 GB RAM 512 GB Gris espacial Su precio orientativo es de 1.199 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Top 2 Apple Macbooker oro portátil 33,8 cm 13.3 2560 X 1600 píxeles Intel marca registrada Core i3 de décima generación 8 GB LPDDR4X SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 802.11 AC Mac OS Catalina MacBook Intel marca registrada Su precio orientativo es de 1.137 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Top 3 Apple Macbooker plata portátil 33,8 cm 13.4 cm 2560 X 1600 píxeles Intel marca registrada Core i5 de diezma generación 8 GB LPDDR4X SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 802.11 AC Mac OS Catalina MacBook Air Intel Su precio orientativo es de 1.475 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Top 4 Apple Macbooker gris portátil 33,8 cm 13.3 2560 X 1600 píxeles Intel marca registrada Core i3 de diezma generación 8 GB LPDDR4X SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 802.11 AC Mac OS Catalina MacBook Air Intel marca registrada Su precio orientativo es de 1.137 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Si quieres ver más detalles tienes los enlaces para compra en la descripción Esperamos haberte ayudado Actualizamos nuestra selección constantemente Suscríbete y no te lo pierdas Aterrizamos Chrome